Con CJ Nuestra especialidad que sería el tuétano Señores, yo tengo a dos y voy por ti Nayeli Los tengo que llevar a que ganen, güey, mira Ya tengo aquí los dos nombres de quienes ya nos van a seguir en el juego, ¿no? Gracias por ver el video Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacabate, un galinche que tiene un nuevo video en el canal Bien amigos, y como ya vieron en el título del día de hoy amigos Bien otro video con suscriptores, güey, chau Así es amigos, viene la segunda temporada Y esta vez van a luchar, van a pelear Se van a meter en la guerra por una televisión de 75 pulgadas También vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador especial Duki, que siempre está apoyándonos, amigos Así que miren, va a haber segundo y tercer lugar también Así que va a estar muy bueno Son 14 participantes en total Y así que no he dado Esta vez, amigos, cambió la dinámica Esta vez vamos a estar en un círculo, güey, chau En un círculo, no pueden salir del círculo Y otra cosa nueva, van a haber dinámicas Muchas dinámicas Va a haber nominación también Así que abusados con eso Con los puntos que vayan a dar Así que sin más que decir ¡Comenzamos! Hey banda, llegó el día La verdad es que yo me quedé con ganas de ir a la segunda parte Valió la pena la primera Ya vieron a quién van a elegir Hey, no, una cosa les voy a decir El chino y yo no pueden... Ahorita venimos solteros No, no, la azul, no, la de verde Ah, tú vienes también venimos solteros Sí, 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 bueno Gato, la más sabrosa, güey ¿De todas? ¿Qué dimos por ruta? Yo vine por el hombre Este siempre se raja Es un error como que le han de quebrar Dicho, puto ¿Tú también te rajas? No, 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 no Ya vieron descarnaciones, mi tristecito Ah, no, no, no Y treviendo ¡Sí, gana el mejor! Bueno amigos, vamos a arrancar con todo Y ya saben que lo primero van a ser las nominaciones Vamos a empezar a nominar Joven, aquí tengo un bol con 14 papelitos Cuatro de ustedes nada más van a tener derecho a elegir su coach Del uno al cuatro tendrán derecho No lo van a abrir todavía Porque vamos a empezar a nominar Nosotros vamos a tener un punto Para nominar a cada uno de ustedes Empezamos Rezi Ahora nosotros vamos a nominar Vamos a dar la chance que... Así como va Uno, uno Eso no lo abra No lo abra No lo puedes abrir No veas, no veas Nada más saquenlo y no lo abra No Uno, eso no Esto está bien Ahí está No veas No veas Para esto No Uno Ok Otro Uno ¿Ya lo vamos a? No, no, no No lo puedes abrir Ya Uno, uno No lo pueden abrir No lo pueden abrir No lo pueden abrir No se pueden hablar No, todavía no Guárdalo, guárdalo ¿Cuál es el hijo? El último Sale, el hijo Sale Así que ya tienen su papelito No pueden abrirlo No pueden abrirlo No se pueden hablar entre ustedes Ahorita para nada Así que amigos Ya escogieron su papelito No lo pueden abrir Ahorita van a tener media hora Para convivir Para convivir Otra cosa Regla número uno Van a dar su celular Cada uno de ustedes No pueden tener celular En todo el transcurso del video Y convivan Conózcanse Después de la media hora Empezamos con las nominaciones ¿Sale? Así que dentro del círculo Y me van a dar sus celulares No, están listos chicos Ahora sí Iniciamos con el juego Nadie puede salir del círculo Media hora tienen para conocerse Empiezan a convivir ahí Con sus compañeros de al lado Las chicas Se podrán criticar Pero nunca se van a acabar A ver ahí los chicos también Convivan con las chicas No sean cohibidos Que bien platiquen Son las 4 con 18 amigos Regresamos en media hora Para que empiece la dinámica Primer borrado De este grupo Va a estar difícil amigos Pero así es este juego Así que regresamos en media hora Ya tienes a Yo ya ¿A quién le vas a dar un punto? ¿Ya tienes a quién? ¿Tan cruel eres? Dale un punto no No, ya tengo a quién quiero escoger Si me dan la oportunidad Yo tengo a quién Está difícil Está difícil Yo tengo más o menos visto Ya tienes a quién le vas a dar un punto Sí Ya lo tienes Desde que vine wey Lo vi y dije Ese wey es aferrado como yo Y lo voy a llevar a que gane No, le vas a dar un punto Para que se vaya Para que se vaya Para que se vaya Para que se vaya No, para que seas tú su coach No digas quién Desde que entré Quede enganchado wey Porque tiene más gigote que yo Y bueno amigos No solo eso Ahora también nos acompañan Nuestros amigos De la salsa brava Chequense nada más Qué delicia preparan Estamos con nuestro amigo Carlos Que mira Don Carlos ¿Qué está preparando usted ahorita? Estoy preparando volcanes Una tortilla dorada Con queso gratinado Y carne al gusto Tenemos el vampiro Que es una tortilla dorada Picol refrito Queso Y carne al gusto Tenemos nuestra especialidad Que sería el tuétano Marinado con una vinagreta Ponemos queso Y suficiente churrasco encima Pues qué delicia amigo Así que ya saben Muchas gracias Don Carlos De verdad por estar acompañándonos ahorita Vamos a probar toda la delicia Que usted va a cocinar Y así que también los chicos Van a probar Así que vamos a ver Ya casi se culmina La media hora Están conviviendo Y vamos a ver En el transcurso Del tiempo Quienes se van eliminando Y quienes van siendo los finalistas Así que no se despeguen del video Porque viene Lo más emocionante Bueno amigos Ha pasado media hora Ellos tuvieron la oportunidad De convivir Ya pueden salir del círculo Ahora nos toca La nominación Ellos aún no pueden abrir El papelito que les tocó Después de la nominación Nosotros podrán Abrir su papelito Uno por uno Escucha la neta Estoy bien nervioso La verdad Porque tengo que darle un punto A alguien Y la neta No los conozco a todos Pero ni modo Este juego es así Así que iniciamos con Chamas 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 Serás el primero En nominar Tienes un punto Y elige bien A quien se lo vas a dar La vas a llamar enfrente Y dale ahí No sé si quieres disculpas O lo que tú quieras Un mensaje bonito Para esa persona Para que se largue a su casa Chamas Queda viendo a todos Ahí están las caras De cada uno de ellos Que va a recibir ahorita Un punto Un punto Vamos a ver A quien le da Tiene todo el peso De la primera votación En sus hombros No estoy en contra de nadie Chicas, chicos No estoy en contra de nadie Pero uno es como analista Y pues puede darle mi punto A él Ahí está el primer punto Para nuestro amigo Andy Andy No tengo nada en contra de ti Pero siento que te conozco Siento que te conozco Eres callado Y si eres peligroso Los callados Son los más peligrosos Yo he tratado con gente Como tú También se ve Así que carnal Si te doy aquí el punto No tengo nada en contra de ti Pero hay que analizar También no nos conocemos A Primer punto a ti Andy reza tu lugar Falcón de ideal Primer punto es a Andy Amigos Quédame, perdone Amigos, el segundo en pasar Para nominar Es Chaparro Venga, Chaparro Les quiero pedir una disculpa Por favor, la neta Esto No, no es barbería Sino que la verdad No los conozco El juego es así Tengo que elegir a uno de ustedes Desafortunadamente Y pues me voy a ir Con Con El chamanito Lo siento mucho Pero el juego es así La neta No puede haber dos chaparros Y gorditos Como yo Pero te nomino Para que solamente exista No puede haber otro No puede haber otro No puede haber más gordito Y chaparro Así que Lo siento carnal Pero el punto es para ti Regresa a su lugar Amigos, lleva un punto Andy y José Eduardo Un punto y un punto No se ha escrito nada Vamos con el más aperrado Del crew ¿Quién te crees que es? El Simpa Mira, mira, mira Mira, mira Yo no te puedo pedir perdón Ni nada Porque desde que entré Me quedaste viendo Con una gran cara Así No mamita Así que te domino Un punto Para la gente que no me piensa Que actúa No Él es Juan Marcelo Él es Juan Marcelo No tiene piedad para nada Pero piedad para nadie Si pensaban que la nominación Entre nosotros Era de mentira No papi La chingada La chingada Ahí vieron a Juan Marcelo Nominar Es de los más estrategas Los más sangre fría Y para eso Otro sangre fría El más verga De los de la torre Venga Mi pareja Yo lo voy a hablar mucho Y voy directo A ti Me da celo Que él tiene bigote Y yo no me sale Ni porque me ponga Minotriz No me sale Alfonso Y Vito Cayo Vito Cayo Venga Vito Cayo Vamos con Setentín Setentín Venga Yo voy a nominar A él No pueden haber Cachorras Solo perras Pues bueno amigos Llegó el momento De la terminación Y es el momento De que pases Chowie Ya Directamente Venga La verdad Yo no soy tan sangre fría Me tengo cara de malo Pero la neta no Todos me cayeron muy bien He tratado a unos más que a otros Pero así es este juego Y le tengo que dar un punto Eso no se agüiten No es seña De que van a salir Falta nominarse entre ustedes Pero lamentablemente Es este juego Así que Esté para el frente Mil disculpas Mil disculpas Que te nomine Pero así es este juego Es estrategia No tengo nada En contra ti Nada más que no he convivido Para nada Desde que llegaste Más que con las otras chicas Sí Y pues solo eso ¿Sale? Cuídate mucho Vamos Brenda Nada más quedan dos Dos coach Que van a nominar Alguien de allá Tres y el CJ Ah perdón Ah perdón Vete para acá Vamos Están listos chavos Ya tienen aquí Le van a dar el punto Ya Ya están más que Yo No tanto Yo tengo una Que me cayó De la ¿Qué? No está No tanto así Así que Pasemos No contigo Venga En este punto Ya voy a escoger Así nada más Pero siento Que esta persona Va a ser líder De si hacen un grupo Por eso lo voy a escoger Y escojo A la chica de lentes No es por maldad Pero siento Que va a ser líder De algún grupo Cuando sale Al parecer Van parejitos En votaciones Por lo que estoy viendo Va el turno Del CJ Me hacía chile La neta No es nada personal Con nadie de ustedes No los he ni tratado Y es más que todo Estrategia Promo decir Voy a nominar A la chica de negro Te nomino Simplemente Porque no hemos cruzado Palabras No ha habido trato Pero no es nada personal Te deseo suerte Gracias Vamos Yo coqui Le tocó a usted Ser el último De elegir Así que Pase el círculo Por favor Adelante Venga Venga La neta Es que Es mentira Que me caía mal Que voy a nominar Ahorita Es mentira No ya lo dijiste Que yo Como el concurso La vez pasada Me voy por quien Tiene más chiste Y por quien creo Que se puede llegar A salvar por sí solo Me voy por mi amiga La pelirrojo Muy fuerte Desde que te vi Se me enamoré Tu sonrisa Tus labios Tus ojos Siento que tú y yo Podemos con Eso te lo iba a decir Después Pero La neta Es que siento Que eres fuerte Tienes carisma Traes una sonrisa Muy bonita Eso te puede ayudar Bastante Acuérdate Que aquí El que más socializa Es quien puede destacar Así que Suerte Y por eso te nominé ¿Vale? Anima Tío Coqui Si ve la casa De los famosos Muy buen verbo Que tiene No si todo el día Estaba en VIX Viendo la casa De los famosos Así que Amigos Los puntos Nada más Se salvaron Se los voy a decir Uno Dos Tres Cuatro Participantes Ahora si amigos Arrancamos Con la nominación Entre ellos Aquí viene Lo bueno Ahora si Bien Pero antes Van a abrir Sus papelitos Vamos a ver A quien van a elegir Como coach Así ya pueden abrir Pueden abrir Tu papelito Vamos de este lado Quien va a ser tu coach Cuatro 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 No tiene nada Tiene nada Sin número Sin número El tres Sin número Nada Nada Dos Dos Nada Nada En blanco El uno Ya se acabó El uno El uno Al cuatro Así que va a pasar La número uno Aquí Número uno Número uno Número uno Vamos a ver Quien escoge En estos momentos A su coach Elena Es la número uno Ella tendrá Derecho a elegir A su coach Obviamente como somos menos Dos se van a ir Con algún coach De nosotros Entonces Elena Es la que tiene El privilegio de elegir Elena A quien eliges Como coach La cantina Con CJ No Aquí Puros campeones Siempre Campeonando Bien El número dos Número dos Número dos En cuestión Al CJ Puede elegir dos Porque acuérdense Que ellos Como son los privilegiados Pueden elegir Así que Los demás Si te querés Con CJ Igual Pues si no Le quiero Con CJ Pues yo creo Que me voy Con Wich Con Wich Vamos a ser campeón Esperemos que sí Nunca gano Pero podemos Hacer la diferencia Esta vez Así que vamos Número tres Por favor Número tres Número tres Número tres Este Jorge Vamos por la victoria Pero recia madre Pura Vamos Alfonso Aquí va a deslojer Alfonso Número tres Número tres Número tres Número tres Número tres Bien Te voy a llevar La victoria La otra vez Quedamos a punto De ganar Pero todavía Temos que llevarte Algo a tu casa Así que vámonos Zambi Vámonos Bueno amigos Ahora es el turno De escoger Del crew Vamos a ver Quien eligen Para llevarlo A la victoria De aquel lado Empezamos con dos metros Bueno 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 Ya Bueno Te voy a elegir a ti Te voy a dar Una Y ya Yo no te voy a hacer campeón Yo no te voy a hacer campeón Vamos a ganarla Empezamos contigo Sabón Venga va Vas en el medio Por favor Y elige a tu Participante Ganó Sección pasada Siempre escoge Yo veo a alguien Desde que llegué Vi que estaba bien aferrado Y lo voy a elegir a mi compas ¡Vamos a ganar! Soldado Ica Es momento de elegir A tu participante Venga Yo voy a escoger A la persona ahorita Porque Quiero que se salve Así que voy a escoger A la chica Porque ya tiene un punto Muy bien Él es el último a escoger Así que por favor Pasa enfrente Venga Venga Yo voy a escoger a ella Chamán Llegó el momento De que tus cosas A tu jugador El día de hoy ¿A quién vas a llevar la final? ¿Quién va a ganar la pantalla? Sabes que amigo Gracias a todos ustedes A mi compa El de lento Se ve vibrante Bueno amigos Quedan cinco participantes Ahora ellos van a elegir Con qué coach Pueden tener Pueden ser dos Dos participantes Que van a tener cada uno de ellos Así que vamos a empezar De este lado Lado izquierdo Venga Con Jorge Con Jorge Jajaja Con CJ 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 Encarración Bien Yo me voy con Negadin 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 Nos vemos en estos momentos que ya están ellos los últimos que van a escoger a su coach Veamos quién escogen Ok sí Los más despreciados Me voy por Wichito Muy bien Muy bien Y el último en escoger a su coach es Con Simpa Con Simpa Muy bien Vas a ganar un Y bueno amigos así están conformados los equipos Yo tengo dos participantes Jorge hay dos CJ Dos Seado Y Simpa Y el Simpa Así que nuevamente van a entrar al círculo Y después de media hora Vámonos con la siguiente dinámica Chamacas Hicieron mala elección ¿Por qué? Ay no De un principio se los comenté ¿Vieron? Sí El primer con suscriptores Yo siempre paso por perfil alto Los chamacos piensan allá adentro que yo soy fuerte Entonces van a ir por ustedes Ay hermano No, mejor vamos Vamos a ganar No, por eso Se tienen que poner perras Porque no todo es denominación Hay juegos de destreza Ahí es donde podemos sacar ventaja ¿Eres ágil? Súper ¿Qué deporte practica mamita? Fútbol ¿Qué más? Atletismo Tú has de ser campeona de taquiza Tú Hermana Ay, a mí me gusta mucho bailar Pero me acomoda lo que sea No, esta debe ser el amor nada más Ok Por lo visto no traen ni destreza Ni nada Pero hay que ponerse perras Más perras Perras, perras, perras Amigas Siempre perras Así que vamos a hacer el equipo Ponlo tú, ponlo tú Las cachondas Va Venga cachondas Una, dos, tres Las cachondas Vamos carnales Los tengo que llevar a que ganen Mira, está ese pinche pervenciote Quiero que se lo lleven a su casa Quiero que ganen Aférdense Vamos a darte Vamos A huevo Mira, aquí nos va a jugar mucho la mente Así que tienes que estar muy preparada Y recuerda que eres perra No eres cachorra Así que lista y poderosa ¿Sale amiga? Obvio Vamos a darle con todo ¿Cómo nosotros? Las perruchas Mira Brenda Aquí el equipo de gatos siempre es tranquilo No nos desesperamos por nada Los otros chicos están planeando estrategias para ganar Nosotros tranquilos Relajada Mira que ellos se peleen Que ellos hagan la chamba Tú, tranquila Y vamos a ganar La pantallita nos la tenemos que llevar La tenemos que llevar Yo tengo suerte porque en la posada me he llevado pantallas Así que puedes llevar esta pantalla Venga Vamos Brenda Mira, te voy a dar la última oportunidad Porque mira, me quedaste viendo feo Acepta que me quedaste viendo feo en cuanto entré Es que la verdad Yo te pedí un vaso de agua Y que me dijiste Ahorita Estoy pasando a las demás personas Pero era de este lado No, no Pero es que no es así Primero te dije Allá voy Tranquila Empezaste de este lado No, pues es que así no son las cosas Ahorita te iba a tocar Y de ahí te pedí un taco Y que me dijiste Pues sí Pues no No se puede dar comida La carnita Pues no se puede dar comida Pero bueno Mira Bueno ya Ya así somos Así nos tiramos cagada Pero nos queremos mucho Te lo sabes suerte Vamos a ganar Concentrada Échale muchas ganas Y yo te voy a estar apoyando Desde afuera Dale Échale Elena, María José Listas para ganar Ay mi tristecita reencarnó Como así La versión 2.0 No, ya para Ya saben chica La vez pasada Con tristeza llegamos a la final Ya fue suerte De darle el lugar que le tocó Pero yo tengo confianza en ustedes Quiero que ganen Aferren Échale en gana Yo aquí en este canal De la Cahuate Siempre gano De una u otra forma Y usted no va a ser excepción Tenemos que ir a cualquiera Las dos tienen que ir a la final Las dos tienen que ir a la final Échale en gana Únanse con el equipo Apóyense Y a dame ¿Sale? Team tristeza 1, 2, 3 Team tristeza Chavas y chavos El día de hoy estamos aquí Para ganar Yo quiero que vengan Con la mentalidad positiva Para que uno de esos premios Se lleven cada uno de ustedes A su casa ¿Vale? Así que quiero que le echen El mayor esfuerzo Mentalidad positiva Como les dije Esto es estrategia Y suerte Así que Chicas trans No chicas ¿Cómo les dije? Las chicuelas Las chicuelas 1, 2, 3 Las chicuelas Y bueno amigos Ya tengo a mis dos participantes Que me eligieron Les doy muchas gracias Fernanda y Diana Yanita ¿Cómo te sientes? Bueno la verdad Estoy muy muy nerviosa Porque hay muchos participantes Y la verdad Si son muy fuertes Entonces aquí con Fernanda Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Para llegar hasta la final Así es Fernanda tenemos doble oportunidad Exacto De pasar a esto Hay que ser bien estratega Para dar nuestros puntos Porque ahorita viene la nominación Ustedes hay que seguir Llevándose bien con todos Lo que ustedes quieran Para que no A jugar con la Exacto Así como el que va más débil Si ustedes lo vieron Con Lolita Cortés Así lo hace No lo vi Pero te hago caso Ya estás en los años Ya es que yo Era de tu tiempo De mi tiempo Sí, ya es cierto Me estás llamando viejito Vamos con toda la buena vibra Estamos con toda la actitud ¿Qué pasó Oscarito? Yo ya vengo a echar el chile Porque mi coche Ya está grabando Amigo Este más ocupado De aquí ¿Cómo? ¿Tu coche? ¿No está contigo? ¿Qué palabras de motivación te dijo? Ya hicieron números Para la nominación Y todo Nada Ya se creó toda la estrategia Allá está de 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 La banda Todo el mundo ¿Dónde está? Allá está Mira, ahí te está llamando Solo anda Solito anda ¿Sabes por qué lo escogí a mi compa? Me recuerda a un excompañero De la primaria Que se llamaba Belisario Era bien vivo el cabrón No me daba copia Muy pinche cabrón Pero este güey Se ve que es inteligente Va a ganar Pero ya llevamos como 20 minutos Haciendo estrategias y todo Y él no ha hecho nada Él es mi estratega Está pensando por mí Ayúdalo Balcone A ver Mira carnal La neta Yo te veo en ti Mi inteligencia Proyectada en ti En físico Toda mi inteligencia Está en ti Así que vamos a hacer Una buena estrategia Muchas chicas Los hombres somos más Más mentales Son emocionales Eso sí Tienen muchas razas Así que yo la verdad Confío en ti carnal Vamos a echarle ganas Somos el team nerd ¿Va? Team nerd Ahí está Así que nuestro team se llama Furia Team Furia Venga Y bueno amigos Vamos a empezar con las nominaciones Creo que cada coach Ya eligió Quien va a nominar ¿Ya tienes a quién Jorge? Ya listo Estamos preparados ¿Listo Ica? Ya listo ¿Dos me? Listo Ya listo Venga Falco Vamos a empezar Con el team del nuégado ¿A la otra vez conmigo? Team nuégado Bien Bien ¿Quién de tus dos Va a pasar al frente? Zambigote por favor Va a pasar al frente Zambigote va a ser el primero En pasar Vas a nominar Dos puntos Y uno ¿Ok? Tienes dos Y uno Vamos a quien Vas a pasar primero Ella Zambigote Zambigote le va a trabar Dos puntos Dos puntos ¿Por qué Zambigote? ¿Por qué? Porque está participando Muchísimo Muchísimo Que yo creo que nos vas a dar En la torre a todos Y sigues participando así ¿Qué tienes que decir? Interesante punto de vista Interesante punto de vista Interesante punto de vista Nada más El siguiente punto ¿A quién se lo das? Bien Cara de nervios Miren ¿Quién no se quiere llevar un punto? Acuérdense que hay varios participantes Que tienen ya un punto Ok A la de blanco ¿Por qué? ¿Por qué? No sé La veo muy triste Sin ánimos A ella con ánimos A ella sin ánimos ¿Algo que le tienes que decir? Zambigote Eres chido Así que este Qué bueno Me pedo Estoy más agresiva Por favor Es de mi team Depírate el pinche bigote O algo Dile Pasa a tu lugar Ya pasó a nominar El team de Chaparro Vamos con Chaman Chaman solo tiene a uno Y ese es Oscarito Oscarito Ponte aquí más enfrente Mira bien a quién vas a nominar Primero llámalo A él primero De frente por favor los dos ¿Por qué nominas a Andy? Porque lo veo muy serio Lo veo muy apagado Muy Salud No sé Como que le falta un poquito más de chifa Para poner el ambiente A todo esto que está viniendo Andy algo Pues qué más no No estoy aquí para cargarle bien a todos Empezó recio la nominación Empezaron recio Unos se están defendiendo Unos son más amables Pero así es esto O sea tienen que dar todo No te pongas trito Oscarito Así es este juego Imagínate que estés encerrado Ya es peor Marcelo te estuviera destruyendo adentro Así que Te queda un punto Un punto ¿A quién? Llámalo primero Ahí Ok ¿Por qué nominas a Nuegadín 2? No sé No es nada personal Nada personal ¿Algo que tienes que ver Nuegadín 2? Nada Nada ¿Nada? Ok perfecto Pasen a sus lugares por favor Team Nuegadín 2 y Team Falcone Ya pasaron Vámonos con Team Simpa Sabón Es el campeón De la temporada pasada Si él tiene dos Vas a elegir a uno ¿Quién va a pasar? Majin Buu Bueno ya le clavó Majin Buu A Sabón y Majin Buu Ok Perfecto Andy ¿Quién vas a llamar primero? No de tus razones Ok Ya la muchacha de negro De negro Ok Tristeza Númer 2 Vas a nominarse a Tristeza 2 ¿Por qué? Te nomino No te la vas a comer güey Va Te nomino porque Pues te ves igual callada Y pues siento que puedes Llegar a la fin Solo eso Y no es personal ¿Algo que le tienes que decir? No Nada Ok amable la chica Ok Te queda un punto ¿Y un punto a quién? Pues aquí al pana ¿Quién? Llámalo Ok agárrese de la mano Ok Ahí está Puedes decir que de aquí Empiece un buen romance Oye este Eso Ok Andy ¿Por qué a Oscarito? Te nomino porque Creo que Tú me eres matazano Es como me dijiste Que eras enfermero Nomás por eso Oscarito Agárrese la mano Oscarito Algo que le tienes que decir A Mayimbu La verdad He salvado bastante gente Pero está bien Si te puedes Llegar Chavos Amigos Ya pasaron Tres grupos Vámonos con Setentí Que tiene solo A uno Elijo a A la chica de blanco No es Siento que igual Se ve un poco callada Un poco alejada Entre nosotros Solo sería eso Yo iba a ir a tu estética Para plantar mi dientes Pero no Falta un punto Le falta un punto A ver ¿A quién? Igual al chaparrito Igual no es nada personal Pero pues albito Te miro muy callado igual Siento que eres el doble De la cocha Vamos con Voy a elegir A la chica No tengo nada Contra ti Pero vi Que desde que llegaron Hicieron su grupito Como que Nos hicieron a un lado Y siento que aquí Venimos a ser amigos Bueno no amigos Sino a A platicar Pero Ustedes no Nada más hicieron su grupito Y nos hicieron a un lado O sea no soy sentida Ni nada Igual Interesante punto de vista Falta otro más Para elegir No te dejes No te dejes Te doy un punto No me caes mal Pero Igual te ves un poco mamona Y no me gusta La verdad No me gusta No me gusta Porque igual Vije la chica Igual hicieron su grupito Y Gracias Gracias Bueno amigos Pasó El team Ica El momento de que pase Aquí el babo Del cartel de santa Así que Por favor Mi portavoz Que sabes Mi tristeza 2.0 ¿Quién quiere? Me gira Mayimu Pues no Por nada personal Solo porque Pues está muy calladito Y quizás pueda ganar En todo Al chico de negro Voy a nominar A Nuegadín 2 Porque Está muy hablantín Y pues No me cae mal Pero habla mucho Nuegadín 2 Solo los polos Los preces Se repelen Oye amigos Si se están dando Con todo En esta nominación A ver Vamos a ver Cómo van Hay dos Contenientes Súper Súper fuerte Hay tres Bueno Dos Dos están en el limbo Cuidado Dos Hay dos Que ya están En la cuerda floja Pero faltan Más equipo Así que Esto se puede Se puede cambiar Así pasó La primera nominación Así que Vamos con Dos de trilla Mira Pase usted Bueno Los dos puntos Son más que nada Por pioja Por eso Por pioja Te lo doy Dale Es todo Por pioja Algo que le tengas ¿Qué decir? No, nada No, él No le puede decir nada A la gárgola esta La siguiente punto Pues se lo Yo te domino a ti Porque ya me trabaste Los dos puntos Entonces te lo trabo También a ti Ya Algo que le quiera decir Gracias Vámonos con Tío Koki Venga Señores yo tengo a dos Y voy por ti Nayeli ¿A quién? A Nuega Dindo ¡Nuega Dindo! Disculpame Pero pues por estrategia Y porque pues Llevas más puntos Amigo ya le dio a Nuega Dindo Otro dos puntos A Nuega Dindo Te falta un punto Piénsalo bien ¿A quién se lo vas a dar? Bueno Majin Bu Te doy un punto Porque dijiste Que los enfermeros Somos mata Enfermos No, no Matasando Matasando Así que Por eso Todo bien Wicho llegó el momento De que pases a uno De tus concursantes Ah una de tus concursantes A una Para que nominen A alguien de ahí Así que Wicho Voy a llamar Ya hablé con ellas Ya tienes todo listo Voy a llamar a Fernanda Vamos con todo Acuérdate Lo que hablamos Mentalmente Estratégicamente Ya hiciste el número Ok Nosotros somos más de números ¿A quién vas a llamar Para empezar? Pues porque la verdad Nadie la había elegido Y desde hace rato La estoy viendo Que anda Haciendo la técnica De si no me muevo No me ve Entonces Sobre eso la elegí Con eso Ok ¿Algo que le tengas que decir A Fernanda? No pues Gracias Por verme Y a un punto ¿A quién? Estás como que bien Así Y pues ya Por eso Ok ¿Algo que le tengas que decir? Interesante punto de vista Y pues Gracias por tomarme en cuenta Vamos a un corte comercial Y regresamos Con el primer eliminado Del reto Somos Cacahuate Patrocine hoy Por Duke Amigos Duke 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 Sigan viendo Así que vamos a empezar Sigan viendo El video Se viene Ya venimos A los cortes comerciales Gracias a Lala A Marcela A todos A la Salsa Brava A la Salsa Brava A todos Así que Ya tenemos Amigos chicos El primero Que se va a ir A casa Estuvo reñido Había alguien Había alguien Que estaba Punteando Pero como les dije Tiene que ver El punto Que dimos nosotros Y los puntos Hicieron números Al hacer la votación Dieron la vuelta Dieron la vuelta Y se salvaron Por uno O dos puntos Así que El que se va a ir A casa Gracias por participar Así es esto Así es un juego Falta mucho Por recorrer Pero el primer eliminado Híjole La neta amigos Lo siento mucho Pero voy a tener que Nombrar a la persona Que se va a ir El día de hoy De este juego La verdad Es doloroso Pero las cosas van así Así que Por favor Pasa aquí enfrente Con nosotros Nogadí 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 Yo sé mucho Pero Primer eliminado Primer eliminado Hermano De verdad Lamentamos que pase esto A mí me caí Se movió muy buena Vibra muy todo Pero la decisión No te vieron En esta Sabavillosa Que te sacaron Te vieron Es que te vieron fuerte Los negadíos Somos fuertes Sí Dale un abrazo Otra vez Y un beso en la boca Un beso en la boca Así que Amigo ya puedes pasar A la salsa brava A comer todo lo que tú quieras Y te vieron Así que sigan viendo Y bueno familia Como vieron Ya se fue uno Ya ha transcurrido el tiempo Y viene La segunda eliminación Se llama eliminación ¿Cómo le podemos decir a este CJ? Sobres Carta Sobres de sorpresa Sobres de sorpresa Sobres peligrosas Los sobres peligrosas Vamos Pelón de mierda ¿Cómo le llamamos a eso? Sobres peligrosos Sobres peligrosos Así que aquí ven A todas las chicas Los 13 que quedan Más adelante van a ver Que solo van a quedar 3 En la gran final Vamos a ver Quien llega a la gran final Vienen los sobres sorpresa Les explico Rápidamente Aquí hay unos sobres ¿Se vieron? Hay 13 sobres En los cuales Todos dicen juego Y hay uno que dice Eliminado El que le toque el sobre Eliminado Pues obviamente Está eliminado Y se va a casa Negado Mami la neta Estos sobres son Peligrosos Los vamos a revolver Así Para que no vean Que yo esto Que yo aquello Bien revueltos Bien revueltos Ok ahí está Amigos no se ve nada No se ve nada No es un disparejo Si yo gano Mi equipo va primero Y así sucesivamente Así que Solo hay un sobre El que dice eliminado Solo hay uno Solo hay un eliminado Y todo el demás Dice juega Así que Si en dado caso Pasa tu equipo Y queda eliminado Y los demás Ya se salvaron Completamente 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 Sabón Sabón Ah ya se le fue uno Sabón Venga listo Disparejo 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 Jorge Yo creo que va a pasar A recoger Venga venga Su sobre Vamos con el grupo El CJ Disparejo Disparejo Yo CJ Segundo Venga Bueno amigos Mi camarada Mi carnalito Nogadín 2 Fue eliminado Pero ya está feliz Una de costillita De churrasco Y una de nogal Uuuu Miren amigos Aquí está Hazlo todo lo que vamos a comer El día de hoy Miren a puros Taquitos ¿Qué te da? ¿Qué te da? Esa es un Si ni modo carnal Mena papá Mena Mira Mira wey Aguas con la salsa verde Aguas con la salsa verde Que está bien picosa Amigos Nosotros tenemos que hacer Este en cuestión de ganar Suerte Suerte wey Mira a ver Ahí está Oh bien Bien Furia ese ¿Viste? Ahí está Es suerte Es que mira Mira chica Te voy a explicar Agua Está el cielo Está cerca Es que tiene que haber un nivel Más y el bien Más y el bien Ella es la mala Ella es la mala Y la buena Se supone que yo soy la buena Y ella es furia Ey tío pero se ve más diabólico Bueno amigos se rico probó Falcón Y porque estaba ocupado Así que una, dos, tres Disparejo Nadie Disparejo Disparejo El otro grupo El otro grupo Disparejo 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 No, no, no No, no Pera pelo tijera Pera pelo tijera Pera pelo tijera A huevo Bien Suye mucho Pera pelo tijera Una, dos, tres Pera pelo tijera Puta El último Ahora pera pelo tijera ¿Quién de ustedes dos? Venga una, dos, tres Pera pelo tijera A huevo ¿Qué mierda por eso? Bueno amigos Ya estamos conformados No se ve nada en los sobres Le voy a Vamos a revolver otro poquito Para que no haya trampa Chaparro Luego Supo que aquí está Revuelto todo Así que Ya está Ahí está No lo pueden hacer así Ni nada Solo van a tocar Y eso van a ser sus sobres El Torrojai por ende Tiene a dos Dos van a agarrar sobres Así que Tio Koki Pase por favor Con sus participantes Dile algo Tio Koki Bendición Que no me pague el libro El Espíritu Santo Amén Amén El Espíritu Santo Amén Amén Eso de tres ¿Qué? Señálenme Nada más Con su dedo ¿Cuál van a agarrar? Suerte hermanas Ok ok Este Este Y tú este Ok No lo abran No lo abran No lo abran No lo pueden abrir Bien 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 ¿Te falta? Algo que te quieras que decir A tus participantes Suerte Piensen bien Que eso lo van a agarrar Y les doy lo mejor Adelante Que pasen chicas Por favor señalen ¿Cuál quieres? ¿Tú de este lado? ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Este? ¿Este? La chica ¿Veó la chica? Bien 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 ¿Fácil? 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 Claro que no Venimos a ganar ¿Cuál te gusta amiga? ¿Cuál? ¿Ese? El solitario Bien bien Ahí está mi mamá ¿Dónde y su flaca? ¿Cuál elige? Ya te dije Agarra el que tú quieras No tan peleado Agarra ya Pero ya hicieron novios ¿Ya? Ya hicieron novios ¿A dónde? Vámonos ¿Cuál? Nada más puede señalar No puede No puede ¿Quiero ese? ¿Este? Perfecto Venga Mayimbu A tu magia A tu magia No es ese Pinche Va video Venga Mayimbu ¿Cuál? ¿Te gusta? El del medio ¿Este? ¿Te gusta el del medio? Perfecto ¿Cuál Coni ¿Qué le puede decir a Oscarito? Mira Oscarito Yo te veo mucha actitud Yo te veo bien fresco La verdad Yo quiero tu actitud Así que felicidades Lo que tú ganes Va a ser mal ¡Ve! 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 Bueno la neta Le deseo lo mejor Esos sobres No va a tener un eliminado Yo estoy seguro de eso ¡San bigote! Escoge san bigote Y escógele ¿Cuál? ¿Cuál es? Primero las damas ¿Cuál te gusta? ¿Este? ¡Ese! Venga Leti Ahí no hay nada Venga sandigotes Espero que no No vayas a tener mala suerte Porque el mío está maqueteando Pero ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? El de arriba El de arriba El de arriba Bien Vamos para allá por favor Nos quedan tres sobres ¿Ya pensaron bien? Una carta ¿Este? ¿Cuál? ¿Tú? ¿Ok? ¿Y tú? ¿Ok? ¿Y mi mano? Esa Ok Y por ende Esta le toca a setentí Claro Los últimos Son los primeros Vamos a empezar de esto Si acá ella saca Que dice eliminado Sigue en el juego Sigue en el juego Así que ya se Ya Ya Te quitan el peso de encima Empezamos Empezamos con Evelyn Evelyn que dice el sobre Fue lo último Está nerviosa Evelyn Está nerviosa Vamos a ver Dice Juega Se va a su casa Venga Evelyn Dice Dice Ay los negros No No Espérense ya solita primero No 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 Oscarito 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 Venga ¿Qué dice el público? ¡Fue Fue 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 Sigue Está temblando Oscarito Está temblando Oscarito Está nervioso Así le pasa cuando va a poner una ¡Ajue! ¡Fue Fue 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 Arriba Arriba ¿Qué? La comunidad Arriba la comunidad amigos Los enfermeros Los enfermeros Eso don Gadito Sigue en el juego Oscarito Sigue Vámonos doble sobre acá Doble sobre acá Estos son cardiacos Estos son cardiacos Estos son cardiacos Tienen los dobles Porque acá puede estar el eliminado O el juego O aquí el juego Y aquí el eliminado Venga San Bigote San Bigote Mira que bigotazo Pa Yo nunca me ha salido el bigote así Jamás Venga San Bigote Venga San Bigote Por favor No quiero Si sigues en el juego O estas eliminado Si sigues en el juego O estas eliminado Si Leti saque eliminado Acá se acaba todo amigos O si no A ver Leti Por favor Agarra el sobre por favor Adiós Llega ¿Puedo? ¿Puedo? ¡No! ¡Que lo felices! ¡Puedo! ¡Algredor! ¡Puedo! 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 Despierta ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! Ahí está Alguien lo está llamando Ahí Jesús Mira Adiós Negadín, ¿a dónde la vas a llevar? A comer aquí a las salsas bravas Es una comida muy exquisita y deliciosa Eso, miren, ya hicieron pareja acá Negadín 2, van a la salsa brava Ahí está, así fue este juego Siguiente eliminado, vamos 2 Y que comience el juego Amigos, tenemos aquí las cartitas Esto es algo tradicional, aquí somos cacahuates, siempre las utilizamos Wicho, empezamos con el mayor El que saque el número mayor en cartas Sigue en el juego Número menor está eliminado Si hay un empate, habrá otra vez Entre ellos un desempate en número menor Negadín, bien, bien, bien barajeado Ya traigo a mi camarada Que es perro para esto, dale una de baraje a Chilena Número mayor sigue en el juego Agarran la carta y no la pueden ver Ni siquiera ustedes, va, se la queda Ok, vámonos con tristeza 2 Al pecho Al pecho, sin ver Arriba, abajo, negon, tú quieras No pueden ver Levanta la vista, por favor No lo veas, ¿a poco tú? No lo pueden ver para nada, por favor, chicas Venga, chicas, venga, chicas Aquí están tus dos concursantes Vamos a ver quién de las dos Vamos a ver quién es la mala y quién es la buena No lo pueden ver Ahí está, amigos Suspenso a todo lo que da No lo vean, no lo vean, por favor No pueden verlo, no pueden verlo Para nada, ahí lo están Está temblando aquí, siento el nerviosismo Venga Venga, ¿a dónde? Dale, dale, dale Venga No, mamita Ay, Dios Lo haga Y el último es Majin Buu Venga, Majin Buu, no puedes ver Por favor Agarro una de mí, amigo Listo, no puedes ver Bien, bien Vamos a empezar, obviamente, con Majin Buu Número de carta, Majin Buu Puedes verlo tú primero, si quieres Ya lo vi Ya lo viste Número de carta, por favor, al frente Dos Dos, amigos Número de carta, por favor No Ya, 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 vi Seis, seis Seis Bien, bien, bien Cholaba, bruja Vamos, ponte Once Arenita Arenita Cinco Cinco Evelyn Dos Dos, hay un empate Hay un empate Si alguien me saca el uno, se va Por favor Bruja mala Tres Bien, vamos arriba Estamos arriba, bruja mala Bruja buena, por favor Bien ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Venga Número Tres Tres Tres, cuatro, tres Hay dos, un empate Yo no lo he visto, así que Cuatro Cuatro Cinco A ver, Elena Venga Die Die Tres, tres o dos Dos Amigos Hay un triple, hay un triple empate Un triple empate, así que barajéanme las cartas Amigos, tristeza dos Evelyn Evelyn y Majin Buu son los que empataron Ellos son los tres que empataron Quien me saque el número menor Se va Se va Así que Favoritos ¿Quién quiere que se quede? Rápido No sé ¿Quién quiere que se quede? No sé Rápido, dime uno Tristeza Tristeza Majin Buu Majin Buu Majin Buu La Evelyn Tristeza Majin Buu Tristeza Tristeza Ok Hay porra para tristeza dos Igual Majin Buu Majin Buu Majin Buu igual tiene buena porra Así que llegó el momento ¿No pueden ver? De la hora de la corte Acá se va a ir uno Empezamos Con Por Sin ver Copia, copia Ahí está Bien Tristeza dos Ah, mira, ella se va por arriba Arriba Venga Majin Buu Venga Abajo Empezamos Bueno, a la cuente de tres A la cuente de tres Van a mostrar las cartas Así Los tres Y nosotros decimos Una Dos Tres No No Se va Se va Se va Sigue Mira, copia Venga el juego Majin Buu Era de Temu Te dije Te dije que era de Temu Wey No, no, no Era de Temu Sigue en el juego Felicidades 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 Sigue en el juego Majin Buu Felicidades bro Seguimos Seguimos en el juego Tiene nominación Ahora sí Otra vez amigos Vamos con otra nominación más Vamos a ver Quien otro se va a huicho En este juego Está muy emocionante Y esto también es de mucha suerte Así que sigamos con esto Se va al inframundo Tristeza Se va Se fue No, es que era tristeza De Temu Wey Te lo dije Aquella era de Liverpool Sí Es que no se la copia No hay que la copia Ahí está Ahora está Por eso A ver, para empezar Te dijo Que no era del inframundo Ahí se echó atrás Aquella da sus collares De ¿Cómo estás? Se va de la verga Me decía pues Sí No, era brava Sí Tú déjamelo a mí Está conmigo Me decía Esta vez se van a ir dos Dos De los dos primeros Que tengan más puntos Se van a comer A la cocina A la salsa brava Así que Nueva Vamos a empezar a nominar Así que Primero vamos a empezar con el Ica Ica, venga Dos puntos Y un punto Voy a llamar a Noemí Escuche que tienes mucha hambre Y quiero que te vayas a comer No quiero que te den otra Bien, bien, bien Ahora lo que haces es así Dos Oscarín Pero la verdad Eres un fan muy fuerte Pero de verdad Te vieron a final Eso sí Algo que le tienes que decir Oscarito Nos veremos Vamos con el equipo De Setentín Setentín A Mimí La verdad la veo muy fuerte Es una rival muy fuerte Y porque tiene hambre Quedo un punto Un punto más ¿A quién le vas a dar? Ahí está Bien Yo creo que se me hace demasiado linda Y siento que sí Va a poder llegar a la final Mira Ok, mi lindura Te la transmito totalmente Sale porque tengo Muy buenas vibras para ti Gracias Bien Bien El siguiente en pasar es Sarbón Y Mayimbu Venga ¿Cómo? 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 Es porque mi hija no te trae hambre ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Falta uno ¿Cómo? Mayimbu ¿A quién se lo vas a dar? ¿A quién se lo vas a dar? ¿A quién se lo vas a dar? Nooo Siento que también tienes hambre No, al contrario No tengo ahorita Pero estamos acostumbrados A comer tan tarde Pero vamos fuerte Bien, bien, bien Dos puntos y uno Ya sabes Así que el momento que escojas tú Tienes Muévete, piensa Piensa muy bien Mira, visualiza Quien es tan poderoso Quien ya se va a la chingada ¿Bien? Dos puntos y uno Puede para que te salves, Oscarito Chama A Mayimbu A Mayimbu Ok A Mayimbu Dos puntos porque Oscarito Siento que no hubo química de todos los participantes No sé Siento que Eso es por eso Más que nada Ok ¿A Mayimbu? No, nada No me gustan todos los participantes A ella Ok Un punto para ella porque la veo muy, este, muy alzada, la veo muy mamona, de repente se le sube sus aires Y este, no sé, es de todo por eso Ok, ¿Algo que le tienes que decir? Claro que sí Mira, bebé, no soy mamona ni nada Pero yo no tengo la culpa que no tenga el sexto Ni él Va, tío Koki de una vez Venga, tío Koki Llama primero, ¿a quién? Inteligente, mamita Inteligente Elenita Doy dos puntos porque estás muy seria y muy apartada Pero no es como que nada en específico de que me pegas mal Ok, gracias Gracias por tus dos puntos Ok A Oscar Oscarito, ¿por qué? Siento que ya todos te llevan de camino Y si doy otro punto a alguien más, siento que nada más lo perdería Porque realmente ustedes, tú y Nodemí creo que van puteando Hija ¿Sale? Tiene otro concepto más arriba también Vamos con el equipo del chaparro Porque está muy callada y no, nadie más la va a escoger para que la eliminen y mejor de una vez Ok Bien ¿Quién atre, quién atre? Bien, ¿y un punto? ¿Un punto para? Mimí Llama, llama ¿Qué? Para que te vayas a comer de una vez ¿Algo que te has que decir? Ya vente, mi amor Vámonos ¿Quién falta? Ella Pásale, pásale Aquí se va a cobrar toda Se va a cobrar Mayimbu Uy, nadie lo estaba volteando a ver, pero Dos puntos para sí Porque igual me nominaste Entonces ya te regreso esos dos puntos ¿Algo que te has que decir, Mayimbu? Pues ya te nominaron todos No, no, no ¿Y un punto a quién? San Bigote San Bigote, dale el punto a San Bigote por Por lo mismo que me nominaste y aquí está el otro punto Y ella quería restregar sus bigotes en esos labios, dice Bueno, San Bigote Amigos, vamos con el equipo del CJ Ya viste cómo van nominados todos Checa puntos, analiza en lo que vas Y ya Mayimbu Llámalo Bueno, realmente es por estrategia Este, creo que te lo mereces Pero te lo mereces, dijiste No, sí Mayimbu, algo Buscar a quien, ¿no? Ahí está Por ella Ok, llámalo Es un juego, no hay que tomar las cosas personales Aquí ya vi la casa de los famosos, mi vida Sí, gala Ok, sé solo tú Ya ¿Algo que le quieras decir? No, nada Qué linda Bien, bien Es perra Ahora va, amigos, mi equipo Y aquí se puede definir todo Dale, ¿listo? Mimi No Créeme que después nos vamos a llevar súper bien, nada personal Quiero que te vayas a comer Necesitas engordar No Yo también necesito engordar, ¿verdad? Pero pues Que te caiga Sí Ahora si te caiga, si le caiga mal, te caiga Yo soy más malo, pero no Gracias Bien, falta uno, ¿va? ¿Quién le das otro punto? A Oscarito ¿Y por qué no me das a Oscarito? Bueno, que está muy bien, sinceramente Y quiero que, pues No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Tú eres fuerte, fuerte, ¿sale? ¿Algo que le quieras decir a Oscarito? Vamos a llegar a la final Eso es Bien, bien, bien Y eliminados ¿Quién es tu favorito? El de mi equipo ¿Quién ganaron? Son bigotes Son bigotes ¿La final? Sí, ¿no? Se lo merece Elena Uy, yo no puedo decir yo a mi equipo, obviamente Obviamente, igual yo le voy a ver a mi equipo mucho Pero, gente, está muy tenso Está muy tenso Desafortunadamente se van dos Se van a ir dos Ya están los números Híjole Todo cambió otra vez Unos estaban punteando al principio Y se vuelve a cambiar Se vuelve a cambiar todo Así que ya tengo Los números Dos se van a ir Dos, dos Lamentablemente Dos se van a ir a comer ahorita Pueden meter a la alberca Disfrutar y olvidarse de esa pantalla Y esos tenis ahí Y esa licuadora Y esa licuadora también Ya tengo aquí los dos nombres De quienes ya nos van a seguir en el juego ¿Han llegado? Ya, ya, ya vi Ya vi quiénes son Y ya sé quiénes son Creo que igual leí O sea, ya está como que están Por números Vamos a ponernos serios Primer nominado Con más puntos Y quien ya no va a seguir en el juego Es Ya sé cuáles son Obviamente Obviamente Nueve mil Nueve mil Sus compañeros te odian Algo que les quieras decir Y los espero Ya voy a comer Así que nos queda uno amigos Sigan viendo El siguiente eliminado O eliminada Vamos a citar a los que están Hunteando Que pase aquí Oscarito Al frente de la placa Andy Piensa ahí Agárrense las manos por favor No, hay otro más Y Elena Ustedes tres Son los que tienen más puntos En contra En contra Uno de ustedes se va a ir A partir de acá Ya no hay nominación Se acabó Y empezamos con otros juegos Puros jueguitos El primero que se va a salvar de ustedes Es 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 Por el cual se haga por teledita Eso es Se bota el franco Se bota el franco El primero que se salva Voy a decir El primero que se salva Es El Elita Y el que sigue El del juego Es Es Oscarito Adiós Adiós A comer Come galletas Come galletas Come galletas ¿Por qué? ¿Por qué? Llévalo a comer, llévalo a comer Aquí adentro del círculo chavos, en 10 minutos nos vemos, 10 minutos Adiós Vamos hombre, ahorita me entré media hora Vamos a seguir con el siguiente juego Nos alintamos echando un taquito aquí con la salsa brava Y ahí los chicos están siguiendo conviviendo, mira En lo que nos dimos un pequeño break, yo me eché 4 taquitos de res amigos La neta se lo voy a recomendar bastante No solo maneja taquitos, volcanes, te le ayudas, etc, etc Me chungo, una buena comida, muy rica Así que los chicos están dándose el break también Para Pedu Kicks, ya métete de carnal Me estoy pensando wey, pero no traigo traje de baño Mira, con truza bro, con truza No te vas de carnal, aquí todos lo vayamos con truza o está desnudo A la baixa Agarra confianza Si, ya, anda, ves Va chamán Mientras damos el break, banda, ellos están ya en al ver Quita en un momento más igual, nosotros nos vamos a dar un pequeño chapuzón Bueno amigos, después de media hora casi se viene el juego de los dados ¿Qué va a pasar acá, Nogadín? Que dos se van a ir eliminados Y ya saben amigos, las reglas, los puntos mayores se quedan Y los puntos menores se van, weycho Se van Se van dos esta vez ya, así que empecemos ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por Elena Venga, suerte Y vas a ir anotando los puntos, bien Dos se van a ir Bien, bien, bien Venga Elena Venga, Elena Venga, vamos con Oscarito Venga Oscarito Oscarito, Oscarito, Oscarito Trae suerte Oscarito Dados Venga Siete, 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 siete Un dos y San Bigote Un dos y San Bigote Cinco, cinco Los dos menores hasta ahorita es Elena y San Bigote Venga, venga Cuatro Vamos con Fer Dos Seis Venga Diana, venga Es su turno, vamos a ver Vamos a ver si la bruja mala tiene más suerte que la buena Y cuatro Cuatro Quedan tres nada más Quiero la siguiente y la pobre mía y no Se hace dos ya Y mira Cinco Cinco Mira cómo poner el campaneo, mira el campaneo Guacha ¡Hala! ¡Siete! ¡Sí! Ellas tres amigos son los que empataron Número mayor Uno se va a salvar de aquí, de los tres Número mayor gana ¿Quién quiere pasar primero? Aquí Venga Mira, este es el coach Se envía mucho de ti, venga Venga Brenda, ya estás Se persinan y... Cuatro Cuatro, bien, bien Solo una se va a salvar ¡Bien! Vamos a ver, bruja mala Mira ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡A la pobre! ¡Ah, no! ¡Pero por qué se fue! ¡Se fueron ya! ¡Ya se fueron! ¡No puede haber! ¡Ah! ¡Se fueron las dos! ¡Las dos! ¡Se fueron las dos! Se fueron una de mis, de mis, de mis, de mis, este, competidoras de mi, de mi team Se me va, lo siento mucho Va a seguir la bruja buena Bueno amigos, se acaban de ir dos competidores más Lo sentimos mucho, esto es así Este es un juego muy peligroso Pero ahora viene un juego de mesa muy divertido Que a todos nos gusta en casita Que nos gusta apostar de cinco, diez o dos pesitos Así que es el juego de la... ¡Lotería! Aguicho, esta vez Esta vez amigos van a jugar lotería ¿Quiénes se van a salvar? Los primeros que hagan lotería así, así cruzado o así Si hacen así, así o línea Cualquier línea, así que ojo cuando estén escuchando las cartas No se les vaya a pasar Se vayan salvando los que vayan saliendo Y los dos que queden, obviamente están eliminados Cada uno de ustedes escogerá su lotería en orden, por favor Yo Koki, vamos a empezar con usted ¿Cuál quieres mis amores? Escójanme Eso Ahí está, agarra Fíjense en su mano Cruja buena Este 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 Muy bien, muy bien Acá se van dos amigos Así que vamos a comenzar con el juego de lotería Y arrancamos con El violoncello El gorrito La botella Vean bien El corazón El caso Lotería ¿Cómo? 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 No, no, no La salvada amigos Sigue el juego Vámonos con el siguiente El diablito La bota El mundo El barril La muerte El pájaro El negrito La garza El pino La araña El árbol El nopal El arpa El alacrán La escalera El venado Ponle, ponle, ponle La pera El sol Nadie, no mames Está bien reñido este Está bien cariño El paraguas El melón Cotería Buenas, buenas Las jaras Las jaras La sirena La estrella El tambor El tambor Los de vidas ¡A ver! 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 Con el tambor ¡Tambor! ¡Ah, sí, también! ¿Se van a ir donde se puede ir las dos de Jorgeis? ¡De un trancado! ¡Se puede ir! ¡Se puede ir con tu concursante! ¡Así que seguimos mucho! ¡Ah, sí, con estas cartas! Aguanta, dame tiempo ¡A dale, dame tiempo! Ok, venga Nos faltó tu bendición Eso sí Tu bendición Se van dos Así que, o se van las dos o se van las dos Así que, que ganes lo mejor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y la queso! Los eliminados son... ¡Aaah! Y la Bruja Buenas ¡Aaah! 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 ¡Ya, ya me quedé! ¡Ya me quedé! ¿Quiénes quedan los coaches? ¿Quiénes quedan? ¿Este coach? ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Los cuatro coaches! Jorgeis, CJ, A Falco, 9 y 70 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Así que, vamos a seguir con el siguiente juego Que va a estar muy extremo nuevo Demasiado extremo Es difícil Ese es el más complicado Creo que yo lo he hecho en el canal del CJ El más difícil Y gané dos veces nada más Así que, vamos a ver qué tal lo hacen ellos Así que, sigan viendo Bueno amigos, llegó el momento, Wicho De uno de los juegos más complicados Que el CJ lo ordena en su canal Que es el juego de las duercas Este juego es primordialmente del canal del CJ Un juego muy complicado Donde se quiere paciencia Y que no te tiemble la mano Y que no seas chaquetero Aquí va a haber un eliminado nada más Un eliminado Así que, el último que no lo logre hacer Prácticamente Está fuera del juego Así que, esto comienza En... 3 2 1 ¡Comenzamos! Venga, venga, ahí está Vamos a hacer la sensación, eh Elija bien cuando vamos a utilizar Tranquila, tranquila Elija bien cuando vamos a utilizar Venga, venga, santanito No corta, amarillo A huevos, a huevos, amigotes ¡Bien, a huevos, amigotes, amigotes! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Arreda, arreda, arredita! Óscar. Una más, una más. ¡Bien, Óscar! ¡Bien! Óscarito, ¿me das tu palito? Gracias Llegaste lejos esta vez, tío Koki Ah, qué despedido No escuchaste lo primero que dijeron Cero la mano, ya tú sabes Dile a tu vato, mi amor, mira, por tu culpa perdí Por andarte tirando el paro Ya no te voy a tirar el paro Ya, ahora mi amor, tú tienes tus propias manitas Mira, por tu culpa, 75 pulgadas Ahora otra vez a mirar en la tele de cabrón Así que, mirola Gracias Y bueno amigos, antes de pasar a la siguiente ronda Dimos un pequeño break Porque nuestros amigos ya tienen mucha hambre Después de esta ronda, de este juego que viene Ya pasaríamos prácticamente a la gran final Donde son nada más tres Que van a ganar un premio y llevarse a casa Sabemos que ya están comiendo ¿Sigues con tu alumno? Sí, mira güey, la neta Estamos platicando, le digo Mira, la neta, traemos una suerte el día de hoy La vez pasada quedé creo que en el quinto Sexto lugar y me excusé Ahorita ya estamos entre los primeros Tenemos que ganar Ese pinche bigote trae suerte Ese bigote trae suerte Si gana algo, ese bigote no te lo rasures Quédatela Te dije, mira, rebajatelo aquí Déjate las puntitas Ese pinche bigote es la suerte Así que, ¿qué van a pedir? Sí, ya estamos pidiendo Yo, mira, yo voy a echarme una trayudita Una trayudita Y aquí mi camarada está hecho unos taquitos de qué? De asada y de costilla Y de chorizo dice que queda en qué Falco, ¿cómo ves? Estamos a punto ya a un paso de la gran final Te lo dije desde el principio, no Tú vas a llegar a la final Tú vas a llegar a la final Estás a un paso Si Oscarito, si pasa esta prueba Estás en la final Esa tele es tuya Esa tele es tuya Así que, ahí vemos también a Helenita Helenita, aprovecho Mucha suerte en el siguiente reto Gracias, gracias Espero ganar Eso, vamos con tal actitud Y por este lado, aquí están todas las perdedoras Que digan, perdón, mis amigas Ay, yo no he perdido Ah, no he perdido Mira, aquí está una de las Que están prácticamente en la final Amigos, ya estamos prácticamente A un paso de la gran final Aquí hay muchos participantes Que se quedaron en el transcurso del camino Un aplauso para ellos Después de esta eliminación Que es muy triste Porque el que se elimine Quedó a un pasito de la gran final A un pasito Y los otros van a quedar con premio asegurado Ya, premio asegurado Va a estar bien chido esto Así que En este bol hay pelotas de colores Color rosado, amarillas, verdes Pero solo hay tres azules Los que saquen el azul prácticamente Están en la gran final Para que inicie Vamos a ver que va a empezar Va a ser un disparejo A la cuenta de tres, ¿listos? Una, dos, tres Disparejo Nadie, nadie Otra vez Disparejo No Nadie Disparejo Ella Evelyn, Evelyn Esa es la primera Ella es la primera En sacar la pelotita Venga, otra vez Una, dos, tres Disparejo Nada Disparejo Ahora ellos tienen que hacer un piedra, pelo, tijera Una, dos, tres Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera ¡Bien! ¡Eso es rápido! Ya pasó Ya, ya, ya Vamos a hacer pequeños timba Quienes se quieran ir con quien quieran apoyar Váyanse ahorita Así que Váyanse Venga, venga, venga Sabía, te lo juro Sabía y lo presentía Porque tienes un ángel Toda la comunidad Toda la comunidad Toda Gracias por todo su apoyo Y pues vamos a poner siempre la bandera en algo ¡Eso! Arriba la mallatada ¡Arriba! Acabo de darme cuenta de una traición grave Sí, la verdad Mira, ¿dónde está Tristezas? No, porque Tristezas tenía timba desde el principio Era mi timba desde el inicio Por eso perdió Temu Tristezas de Temu Venga, tenemos dos buenas vibras más para ti Puro Guerrero Z Puro Guerrero Z Así que tienes que ganar algo, bigote Si no me retiro ya, debe ser copia Ya, bigote fuerte Venga, mi chigotón Venga Les dije, timperruchas aquí se va a coronar Así que todo es por el video Timperruchas No puedes, perra Timperruchas Acá se decide pase para la gran final Timber hacia arriba y se va a entrar a tu mano Timber Arriba La muestra ¿Pero le puedo hacer así? Sí, sí, sí Bien A ver Una, una Sacó verde Vamos con Oscar 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 Verde No, mochis Azul, por favor, bigote Tenemos que ganar algo de ahí, bigote Azul 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 Esa pinche bigote es de la suerte Rosa Eso es tuya, eso es tuya Eso es tuya, azul, azul, azul No puede ser Güey, yo no estoy jugando y estoy muy nervioso, amigos, la verdad Vámonos con la segunda ronda A ver, que vení Un abrazo por la ¡Órale! ¡Roslo! Oscar, eso es tuya, no Venga, mi vida Agarra bien la bola, Oscar ¡Oscar! 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 ¿Cómo se siente? ¡Oscar! Emocionado, contento Vale la pena ver que se va a sacar todo Es padre Es padre Oscar, primer finalista Primer finalista Ya tiene el regalo asegurado ¡Asegurado, Oscar! ¡Felicidades! Queda dos esferas de color azul ¡Vámonos! ¿Quién va? ¡Bigote! ¡Venga, bigote! ¡Venga, bigote! ¡Venga, bigote! ¡Venga, bigote! ¡Ven, ven, ven! ¡Verde! ¡Espera! ¡Verde! ¡Espera! ¡Verde! ¿Eso puede? ¡No! ¡No! ¡No, manches! ¡Bigote! ¡Ya, ya, güey! ¡Bigote! Azul Azul ¡Ahí! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Vámonos con elenita! ¡Elenita! ¡Mucha suerte! ¡Venga, elenita! ¡No! ¡Pues, ven! ¡Ya, quédate! ¡Vaya! ¡Vaya hacia arriba! ¡No! ¡Espera que no es azul! ¡Aaah! ¡ rimben! ¡No! ¡Si! 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 ¿Tienes las de arriba? ¡Ya, ven! ¡Ah! 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 ¡Bien! 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 Solo queda una esfera azul, se va a decidir entre Bigote y Elenita, acá se decide el siguiente finalista y el otro podrá irse a casa a un paso de la gran final Bicho, ya, que venga esto, vamos a pasar bien el Bigote Venga Bigote Este creo que es el bueno ¡Ah, la buena idea! Elena, reza, reza su oración, piensa bien Ahí está, ya, ya estás marcado ¿No veas? ¿Esta es tuya? ¡No, güey! ¡Era amarilla! Esa es la suerte, mira, ahí viene el azul, mira ¡No! ¡Qué salados están los dos, güey! ¡No quiero ni hablarlo! ¡Eres tú, según, güey! ¡Qué duro está ya! ¡Nervioso! ¡Una rameada! Ahí se me salió el corazón Estoy nervioso, mira, allá el público ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Quedan cuatro Nada más cuatro pelotitas Puede ser tu pase a la final O tu pase Mira, allá está La pelonata de 50 ¡Ah, mierda! Quedan tres pelotas Tres pelotas nada más Lamentablemente este juego es así Si tú no sacas la azul Prácticamente le das el pase al bigote Y tres playeras azul No sé No sé bigote, bigote, bigote. Mira bigote, llegaste muy lejos y como dijo el Wichasardito, esto es lo más doloroso porque quedaste a un paso de ganar, pero mira, lo hiciste súper bien, jugaste bien y pues ni modo bro, ni modo. Sí, para la otra será. Mientras tanto amigos, la salsa brava hizo de las suyas, miren nada más. Mientras está decidiendo en un momento más miremos quién gana la tele, quién gana el licuador y quién gana los zapatos, mientras tanto la salsa brava hizo este buffet de carnes, síganlos, compren y llévenlos a sus eventos especiales. La salsa brava. Gracias carnal. Gracias a ustedes. Bueno amigos, llegó el momento de la verdad, se acerca la gran final, estamos aquí con los jugadores y los coach. Me corta mi respeto para ser coach, eh. Gracias. Siempre llevas a la final a tus competidores. Con fe, con actitud ante Dios. Hasta Elena, lista. Lo que vamos a hacer es agarse en la cabeza, una oración. Ayudas es dejar a su participante, vamos a estar en una oración, te la vas a vendar a todos carimbales. Yo. A la cuenta de todos nosotros. Dios Padre, pues gracias por esta oportunidad que nos da de podernos divertir este día, estas horas, esta tarde y esta noche, con todo este team tan genial que hemos conocido. Y pues gracias por traernos a la final. Sé que algo nos vamos a llevar y eso ya es bastante, es un gran logro. Y que bendicenos a todos porque ya estamos hasta acá. Y pues a los que no, pues nos venimos a divertir y una buena. Así que te doy gracias. Te pido, te doy gracias. Amén. Bravo. Señores, ustedes ya son ganadores. Ustedes se lleven lo mínimo o lo máximo que se puedan llevar. Ustedes ya son ganadores. Tienen algo en su buen seguridad. Y de verdad espero que se hayan pasado súper bien. Yo me divertido con ustedes. Gracias. Muchas gracias y que gane el mejor. Suerte. Así que suerte. Suerte, Elena. Suerte a Karim. Igual. Y suerte a Evelyn, eh. Venga, suerte. Espero que se hayan divertido. Les hayan pasado bonito y a ganar. Venga, vamos. Venga, bien, bien, bien. Amigos, se viene la gran final. Como la temporada pasada, aquí hay unos stickers de Duke Kicks en los cuales hay primero, segundo y tercer lugar. Vamos a esconderlo en una de estas cajas que van a ir escogiendo uno por uno. El que saque, obviamente, el primero, ya. Es de la tele, segundo y tercer lugar. Así que vamos a esconderlo. Ellos no pueden estar. Están allá afuera. Así que... Nada, el final. Madre nuestro, Dios nos bendiga y nos permite salir con algo de esta pequeña caja en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Venga, hermanos. ¡Vamos! 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 Los tres finalistas que están acá Ellos son Evelyn, Evelita Y Oscarica, un aplauso Se vienen las cajas misteriosas Bueno Wicho, llegó la hora de la verdad Llegó la gran final Vamos a ver quién de los tres tiene más suerte De llevarse la pantallota de 35 pulgadas Así es, dentro de estas cajas Está el primero, segundo y tercer lugar Vamos a ver quién tiene la suerte Vamos a ver quién gana esa televisión Pero obviamente ya, llegaron acá Tienen premio enamorado Así que banda, un aplauso para los finalistas Vamos a hacer un disparejo Ya saben, primero que salga Escoge caja primero, segundo y tercero A ver por favor, una, dos, tres Disparejo Bien, bien, bien Bien, Elena, bien Pelo, tijera entre Oscar y Evelyn Una, dos, tres Pelo, tijera Bien Bien, listo Bien, bien Bien lugar Venga, bien, bien Van a elegir sus cajas Pónganse en el orden que les toca Por favor Elena ¿Cuál de todas estas cajas? Venga, la que tu corazón diga Es esta la ganadora Esta ¿Cuál, cuál, para ver? Ahí ¿Esta, esta? ¿Esta? Sí Busca el ticket Ahí debe decir Venga, Elena ¿El ticket? No, ahí, abre, abre, abre Debe haber un ticket ¿Hay un ticket? No No ¿No están abajo los zapatos de nada? ¿No? ¿Seguro? No está en ese Acá no hay ningún ticket Vamos con el segundo Oscar Oscar, vamos Oscar Esta ¿Cuál? Esta Esta A ver Oscar, tómala Ahora sí Ahí está el Vamos a ver Vamos a ver si está el clave Búscale machín Búscale machín Tiene que estar en el cimita, ¿va, Bucho? Ahí hay un ticket Dice Es el ticket Venga Oscar, tiene un ticket Tiene un ticket Venga Oscar Venga, venga, venga Dice Tercer lugar Venga, venga, venga Venga Tercer lugar Tercer lugar para Oscar, amigos Felicidades Felicidades ahí Oscar Venga Evelyn, vas Venga con Evelyn La de corazóncito Esta Abra su caja No hay ningún ticket No hay ningún ticket Venga, Elena Venga, Elena Con Elena Escoge tu caja Esta A ver, ¿cuál? La blanca está abajo La blanca ya está abajo Escoge Abra su caja Si aquí Sacas el segundo Ya está dando el primero lugar A Evelyn Venga No hay ticket No hay ticket Venga Evelyn, venga, vas Esta Esta Del día de muertos Amigos No hay ticket No hay ticket Otra vez Elena Por favor La naranja Naranja Agarra ¿Yo puedo abrirla? Si, si, si Puedes abrirla No hay ticket No hay ticket Venga, abre No hay ticket Ya, ahí está ¿Segura? Si No hay ticket No hay ticket No hay ticket ¿Cómo van a sentir ella? Imagínate Nosotros estamos nerviosos Ahora ellas ¡Hala! Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Para abajo Bien ¿Cómo hay ticket? ¿No hay ticket? ¿No hay ticket? ¡Hala! Madre Nada más quedan Cinco cajas No hay ticket Quedan cuatro cajas Y en esta está El segundo Y primer lugar Everin 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 De vez que me duele Que quilla bien Hay un ticket Allá abajo Aquí hay un ticket Allá abajo Aquí hay un ticket Allá abajo Acá se decide Todo En este lugar En este lugar Acá se decide Todo Se acota Unas palabras que quieras decir ahí Ay, es que no puedo hablar nada Venga, venga, venga Antes que nada, muchas gracias por la invitación Pues estoy bien contenta Ay, muchas gracias a mi coach Siempre lo han y mostrado En segundo lugar, nuevamente CJ se queda No, ahora me quedé con el tercero CJ es muy buen Coy, siempre llega a las finales Elenita, felicidades también a ti Felicidades a Oscar También, que es el tercer lugar Así que vamos a premiar primero Al tercer lugar Y bueno amigos, vamos a premiar Al tercer lugar Oscarito, un aplauso Muy aplauso Oscarito, bien, bien Lo hiciste muy bien La suerte jugó muy importante para ti Escogíte tus tenis y muéstrselo al público A ver, qué Qué belleza Qué belleza Oh, mira de gotita Bien Gracias a Duke Kicks Duke Kicks, que es otro patrocinador Aquí de los Jordan, amigos Vámonos con el segundo lugar Vamos a darle un aplauso al segundo lugar Elenita Que también se va a llevar sus tenis Por nuestro patrocinador Duke Kicks Duke Kicks, venga Duke Kicks, por favor Bien, bien Ahí está Elenita, qué tenis escogiste Te muestras a ver al público Primero, bueno, su joyería Mira, a ver A ver, la cadena diamantada Mira, qué chido Duke Kicks Oh, qué chido Bien Un aplauso, un aplauso Y aparte Y aparte, y aparte, elenita Que te agarre tu cuerpo y posa tus tenis Para que te ventes unos licuados Unos jugos verdes, mira Unos licuados A ver Y ahora sí Vámonos El premio grande El premio grande Vámonos con el primer lugar Ganadora De la segunda temporada Es Evelyn Con el primer lugar Una pantalla de 75 ¡Viva! ¡Viva! Tú eres la ganadora Esta pantalla se va hasta tu casa ¿Algo que le quieras decir ahí al público? Pues La verdad Muchas gracias Igual participen Esténse pendientes de las historias de Wicho Y Negadín Pueden ganar muchos premios Y pues gracias a mis amigas que estuvieron conmigo A tu público ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, también Wicho Vamos a darle las gracias Al salón que nos abrió las puertas esta vez Se llama Holly Yoli La neta Wicho Muy chico en el salón Alberquita Muy cómodo Muy grande Para que quieran hacer sus fiestas Cualquier tipo de convivio Así que Ahí le vamos a dejar las redes sociales Para que le escriban Y renten al salóncito Si, si no alguien no dijo bien el nombre amigos De todas maneras Se lo reitero Con las redes sociales Que les vamos a dejar acá Para que le piquen Y vayan Y aparten su lugar Para los eventos Aquí digan que pues La pasamos muy chido Sinceramente También gracias a la Cenabria Salsa Brava Que tiene tres sucursales También aquí se le vamos a dejar Sus redes sociales Para que vayan Estuvo muy rica la comida Y también amigos Agradecer mucho a Duke X Que siempre nos abre las puertas De su casa Es nuestro patrocinador Del segundo y tercer lugar Con unos Jordans muy chidos Así que aquí le dejo Sus redes sociales Para que vayan Hay demasiados modelos Y los modelos Que se les ocurra Él se los consigue Sin ningún problema Sin falla Se los recomiendo mucho Así que Negado Así cerramos la segunda temporada Atentos a las redes sociales Porque se viene la tercera Negado Y otra cosa Vamos a mencionar Aquí de volada Viene el cumpleaños Aquí de su servidor Igual vamos a hacer Algo muy chingón Con temáticas No se puede perder Este video también Que va a estar muy Perdón Y ahí se van a reunir Tal vez la primera Y segunda temporada Va a ser un video Muy chingón Así que bueno Esto por hoy amigos Es en martes De 2 a 3 de la tarde Video sin falla En el canal Somos Cacahuate Sin falla amigos Así que suscríbanse Denle like Y apoyen mucho a este video Para que sigamos Haciendo dinámica Con su Y se lleven regalitos Muy chidos Se pone muy bueno Así que Nos vemos en el próximo video amigos Adiós Nos vamos a llevar a mi casa Era mentira todo ¿Lo viste? Sí es para ti De hecho De hecho Evelyn Ven un poquito 50% Lo tienen que vender Ahorita Mira yo te doy 3 mil valor Ahorita 4 mil Bueno pues 5, 500 Es mentira Es mentira Es de Evelyn 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 Es de Evelyn Nada más Para llevar No hace un detalle Pero ¿La conseguimos? ¿Dónde? Eso es No, es de ella Si lo puede llevar Hasta la salida Ah que cosa Dile Evelyn Me lo cargo Dile Evelyn ¡Suscríbete!